UUOHLP, Union Park, Orlando, Más, 100.7, porque tus oídos merecen más. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos, evite el contacto cercano con las personas enfermas, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo, cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov diagonal COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Tú eres el motor de tu hogar. Yo tengo a mi hijo y mi voto. Como comunidad latina, como comunidad hispana, muchas veces nuestra voz es ignorada en nuestro sistema de gobierno, de legislación. Por medio del voto es una de las únicas maneras que como jóvenes y como latinos nosotros podemos asegurar que nuestra voz sea escuchada. Tenemos que utilizar nuestro derecho al voto. Yo tengo mi voto. Activa el tuyo. Vota el 3 de noviembre. Activa el 3 de noviembre. Bienvenidos a Caja Musical. Un espacio dedicado a la música y la actualidad. Con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Buenas noches, bienvenidos a Caja Musical. Como todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hasta este domingo. Seguiremos viniendo a las 8 de la noche, hora de los Estados Unidos, pero serán las 9 en Venezuela. Estamos hoy 30 de octubre de este año 2000. Bienvenidos a esta nueva edición a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más. Llegamos a través del dial 100.7 en la ciudad de Orlando, Florida. Y a través de www.mas100fm.com www.facebook.com Backslash.mas100fm A través de nuestro TuneIn Mas100fm Y nos pueden también seguir a través de ArrobaMas100fm en todas las redes sociales ArrobaCajaMusicalPiso en Twitter En Instagram Y ArrobaCajaMusicalRadio en Facebook Y nuestro canal de YouTube Donde podrán ver este y todos los programas que salen al aire a través de más 100.7 FM Hoy, bueno, hoy vamos a estar conversando de Sobre y de las elecciones Las venideras elecciones de los Estados Unidos Las elecciones presidenciales Que son Esta semana que viene El día martes 3 Se llevarán a cabo las elecciones Para la presidencia de los Estados Unidos La primera magistrada El día martes 3 Ignacio, sí, buenas noches ¿Cómo estás? Es que Andamos aquí en el lado técnico Tratando de cuadrar mil cosas a la misma vez Hoy A ver Sí Me equivoqué aquí Me tiré Ok, ahora sí Ok Es que Seguimos todavía aquí En el proceso En el proceso De armar los estudios nuevos Y aquí estamos desde la cabina A ver Ya que Estamos armando el estudio A Pero ya casi, casi Casi, casi Bueno, no Perfecto Ya me veo Bueno Sí, ya me veo Ahora tendrías que ver tú Que eres el invitado de hoy A menos que quieras poner una foto tuya Si no quieres salir en pantalla Es que como Por lo general me conecto Para los que no entienden La dinámica que tenemos acá Yo por lo general Aunque suene un poco raro Trabajo todo esto Vía control remoto Desde mi casa Y hoy Como hemos estado trabajando En los estudios acá No me dio tiempo Llegar Y literalmente Estoy en la computadora Del estudio principal O el estudio secundario Que va a ser Ahora Bueno El estudio principal Que ahora se va a convertir En el estudio secundario Y no tengo las fotos Mías En esta computadora Así que estoy corriendo aquí A Este Básicamente De Tutiplane Puedes poner Puedes poner un pajarito O un águila En este caso De los Estados Unidos Incentivando A votar A participar Y a ejercer el derecho A votar Pues al derecho Al sufragio Este Bueno De manera adelantada Como se puede hacer aquí Por correo O Simplemente De manera presencial El día martes Así aclarar Eso es importante Desde que comenzó La pandemia En marzo Bueno Para cumplir Y Y aprovechar Digamos Y evitar El tema Del contagio O posibles contagios Estamos haciendo El programa De manera remota En algunas oportunidades Yo desde casa Y Efraín Desde el estudio Principal Y en otras oportunidades Él desde su casa Remotamente Y bueno Y hacemos la conexión Hoy es un poco más sencillo Porque estamos solo tú y yo No tenemos que hacer Un tercer enlace Por aquí Mira Por aquí nos comenta Mi padre Desde la isla de Margarita Que sorpresa El Cádiz Le ganó 2 a 0 Al Eibar De visitante Y es el nuevo líder De la liga En España Un equipo modesto Que acaba de ascender A la primera división Bueno Este ha sido Un comienzo De la liga De muchas sorpresas Porque el Madrid Perdiendo El Barcelona Perdiendo Con equipos De mitad de tabla Hacia abajo Ha sido Un comienzo De temporada Por el bien De la liga Sería importante Que no ganara Ni el Madrid Ni el Barcelona Como arrancó El Barcelona Estoy muy seguro Que el Barcelona No va a ganar Pero bueno El Madrid Habría que ver El Sevilla Tiene un buen equipo Este año Vamos a ver que sucede Sevilla Que no gana Desde los 50 Si mal no recuerdo Bueno Efraín No sé Cómo te sientas Más cómodo Si quieres Ponemos un águila calva Que es el símbolo De libertad De los Estados Unidos Y tocamos este tema Que está bien interesante La importancia Del voto hispano De cara a estas Próximas elecciones Y también quería Comentar contigo Que repasamos Un poco un artículo Ahí que Que me enviaste Hoy en la tarde Sobre los números ¿No? Porque yo Digamos En una investigación Que estaba haciendo ahí El número Ya tenemos El número aproximado De venezolanos Que votan en la Florida Por ejemplo Y bueno Un número Por supuesto A nivel Estatal Importante A nivel nacional No tanto Pero si a nivel estatal Es bien representativo Se habla de alrededor De 100 mil Votantes Venezolanos Americanos O sea Venezolanos Que tienen derecho Al voto Y esto representa Un 184% Más que En el último censo O sea que Ha habido Un incremento Bueno El incremento De comunidad hispana Más grande En cuanto a Personas registradas Para votar Es la comunidad Venezolana Entonces ahí viene El tema Que vamos a tratar hoy ¿Qué tanto incide? Sabemos la importancia De Florida Para las elecciones Sabemos que reparte 29 votos O 29 colegios electorales Eso también me gustaría Tú que estás más ducho En la materia Si lo pudiéramos aclarar A lo largo del programa El tema De los colegios electorales Ahora Reparte 29 Es un estado Indeciso Donde puedes Ir para un lado O para otro Y el voto Latino Está segmentado Por lo que uno lee Y lo que uno ha estudiado Está dividido en dos Está la comunidad Cubanoamericana Junto a la Venezolanoamericana Y en parte La colombianoamericana Que se va mucho más Por el lado conservador Si hablamos de política En los Estados Unidos Y el resto De los hispanos Que van mucho más Hacia el lado Demócrata O el lado Liberal Entonces bueno Vamos a estar Conversando ¿Ya estás listo? Bueno ¿Tan listo Como se puede estar? Bueno ¿Qué te puedo decir? Es que tengo la costumbre De ver la imagen O un telefonito Algo de mi interlocutor Y hoy Me siento extraño Así no viéndote Pero bueno Estoy haciendo lo posible Lo que pasa es que Tengo que conectarme A cuatro computadoras Diferentes Para poder hacer El proceso aquí Ok Bueno Pero si quieres Vamos a arrancar La conversación Hay campañas Motivando al voto Está bien interesante Tenemos Entrevistábamos El día miércoles Este chico De Hispanic Federation Y estamos Compartiendo En nuestro programa En varios programas A la emisora La campaña De los micros Que tienen Incentivando Y explicando La importancia De que sea Escuchada La voz De la comunidad Hispana Y que sea Tomada en cuenta Y que mejor manera Que esa Que participando No solo En las elecciones Por supuesto Para el presidente De los Estados Unidos Sino En Eligiendo Los representantes Locales Estatales Etcétera Bueno En realidad Estamos en una temporada En la cual Muchas cosas Pueden pasar Definitivamente Va a ser Bastante impredecible Esta temporada Electoral Eso te lo puedo decir Desde ahora La vez cerrada Bueno Es que Nosotros Ya no podemos Tener La Confianza Que alguna vez Se tenía En cuanto a las encuestas Y a todos los Eruditos Que decían Que Si Fulano va a ganar Y con algún tipo De certeza Te podían decir Si Ganó Fulano Porque Obviamente Como lo estamos Viendo hoy en día Ya vimos que Las últimas elecciones A Trump No le daban Ni siquiera La hora del día Y mira como salió La cosa Correcto Fíjate Mi percepción Es que Debe repetir El presidente Donald Trump Pero Va a ser un poco Más cerrado De lo que Se estima Lo que pasa Es que hay encuestas Muy dispares También Y por ahí Hay un dicho Que dice Que las encuestas Dan ganador A quien las paga ¿No? A quien Las comisiona Las ordena Entonces Unas Dan ganador A Biden La gran mayoría Dan ganador A Trump Al final Habrá que esperar Evidentemente El día de la elección Lo que si es claro Que ha votado Muchísima gente De manera adelantada Más de lo habitual Y La otra La importancia Del voto Hispano Como tal Y Bueno Ahí Comenzamos En esa conversación Esa introducción Que hacía Al comienzo Se segmenta En dos Los apoyos De los hispanos Como ves tú En cuanto a la comunidad Puerto Riqueña Por ejemplo Se Se inclina Más la balanza Hacia los conservadores O hacia los liberales Es que Es un poquito difícil Escasillar a toda la comunidad En un solo Renglón Porque por ejemplo El que conoce Por ejemplo De la política De Puerto Rico Te puede decir que En Puerto Rico Hay tres partidos Políticos De los cuales Uno por ejemplo Es en pro de la estadidad Otro es a favor De El estado libre asociado Y el otro es a favor De la independencia Y ahora bueno Ahora salieron Tres opciones Bueno Si mejor no me equivoco Tres opciones más Que están Tratando de romper Ese círculo Político Que se ve en la isla Pero A pesar de que Hay tres partidos políticos En Puerto Rico Lo más que se ve Es que Los primeros dos partidos Que es el Partido Popular Democrático Y el Partido Nuevo Progresista Son los que siempre están ganando El Partido Independentista Puerto Riqueño Siempre es el que pierde Así que Si venimos a ver De tres partidos Se puede decir Que se ha establecido Una cultura bipartidista Similar acá Entonces Bastante Entonces por ejemplo Bien puedes tener tú Una persona Que está en el Partido Nuevo Progresista Que sea republicano O sea demócrata O puedes tener Alguna persona Del Partido Popular Democrático Que está a favor Del sistema republicano O a favor Del sistema demócrata Y de igual manera O sea No podemos Encasillarlos Por un partido político Porque tienen Una gran diferencia De De La palabra que estoy buscando Se me va El Se te va La palabra que estoy buscando Se me va Pero lo que me refiero Es que La diferencia De De ideología Hay pluralidad Bueno claro Y hay pluralidad De pensamiento En el sentido De que Mira por ejemplo Un buen ejemplo No están de acuerdo En la totalidad De uno u otra opción Pero si les gustan Algunas cosas Por ejemplo Podremos decir Que En Puerto Rico La gobernadora Está a favor De los republicanos Y del Partido Nuevo Progresista Entiendo Entonces La Hay otros Por ejemplo La alcaldesa Yulín Estaba A favor De Los demócratas Pero si No todo Pero si Exacto Pero El chiste es que Si vienes a ver Es contradictorio Porque debería ser Al revés De acuerdo a la ideología De cada uno de los partidos Claro O sea que Bueno Lo que pasa es que Esta elección en particular Ha tenido Algo Bien Digamos Yener Es algo que Yo no había visto Al menos Antes Con anterioridad En campañas A los Estados Unidos Es que Por lo menos Un Ahí está Para que no te sientas solo Con Einstein Es que Uno de los Digamos Uno de los Contendores O bueno El actual presidente Llama al otro bando Socialista Por ejemplo Y de este lado Le dicen otra cosa A él Etcétera Pero nunca O sea Nunca se había visto Tanta polarización En una campaña electoral Y en este país Al menos Desde que yo recuerdo Y Una No es que Si te vas por ejemplo A Miami Si tú ves las campañas En Miami En Miami Las campañas políticas Cuando hablan de De Biden Hablan de que Como es Como era que decían En Venezuela El Madurismo Madurismo No El castrochavismo Ok Y el castromadurismo Así que Están atacando Por ejemplo A Biden En Miami Para tratar de Lo que pasa es que Claro Están Estigmatizando Quería decir yo Hace unos segundos Se me enredó la lengua A Biden Con el tema Del socialismo Ahora Evidentemente Hay algunas Voces En el partido demócrata Pero que no tienen Mayor relevancia Pero son muy mediáticas Que si Digamos Tienen Bueno Bernie Sanders Es uno Por ejemplo El más emblemático Que si tienen un discurso Mucho más hacia la izquierda Ahora Que tiene que ver Eso con Biden O con Kamala Harris Pero fíjate Bueno Es que obvio Obvio Que las personas Que se encargan De hacer las estrategias De campañas políticas Por ejemplo Los que estén haciendo La campaña de Trump Saben que en Miami El voto cubano Y el voto venezolano Es lo que impera En la orden del día Porque como estábamos Hablando anteriormente Tú sabes bien Que por ejemplo Aquí más de En los Estados Unidos Más de 100 mil Venezolanos Que pueden votar Correcto Y no hablemos De todos los cubanos Que ya están votando A través de los años En los Estados Unidos No Y la comunidad cubana Son Bueno Sobrepasa El millón Que puede votar En Florida Y bueno 100 mil venezolanos Hoy en día Que es una cifra interesante Para Florida Únicamente Hay que recalcar eso ¿Es para Florida Florida solamente? Sí Solamente Florida 100 mil venezolanos Con derecho a voto Y aquí hemos tenido Campañas que literalmente Se van a la diferencia De 6 mil votos Así que Podrás ver la importancia Del voto hispano Ahora en esta En esta contienda electoral Por eso es que tú ves Que ellos están metidos Aquí cada fin de semana Cada tres días Buscando ese voto Bueno De hecho Estuvo el expresidente Barack Obama Estuvo Correcto Hace un par de días O el día de ayer Estuvo el presidente Donald Trump Estuvo Mike Pence Estuvo Biden también O sea Todos han venido Han tenido Distintas paradas O sea Han venido En reiteradas oportunidades A Florida En esta campaña Y Florida Como comentamos al principio Es un estado Que no está definido En el sentido Que bueno En California No Los republicanos Dirán ¿Para qué hacer campaña? Si está claramente definido A favor de los demócratas Y es un estado Bueno Es el estado más importante En el sentido Que reparte 55 votos Pero Evidentemente Dicen Bueno No tiene sentido Ya es muy difícil Pero Florida está Mita y mitad Está como Diríamos Ni ni Está indeciso Y reparte 29 Entonces Ahí viene Viene el tema ¿No? Si Bueno Como te estaba explicando Las personas que se encargan De diseñar Estas campañas electorales Por ejemplo Para Trump Pues obviamente Se dan cuenta Que hablando Del Castro Madurismo Matando a los pájaros De un tiro Si Cuando hacen Hacen el símil De que si gana Biden Va a haber socialismo En Estados Unidos Y Y van a convertir A A Las ciudades de Estados Unidos Como las ciudades venezolanas Con pobreza Con pobreza Delincuencia Etcétera Correcto Pero sin embargo Una cosa en contraste Que se ve muy Muy curioso Y que quizás No sé si tú te hayas percatado Cuando tú ves que están haciendo Estas campañas en contra de Biden Y lo digo desde el punto de vista crítico Te das cuenta Que ponen un montón de motines De policía Gente Peleando en las calles Y dicen que esta es la América de Biden Ok Pero tú no encuentras que es un poquito contradictorio Que está sucediendo ahora en la América de Trump Y esos videos son de las protestas que hay en las calles ahora mismo Sí, yo te entiendo Y sé lo que quieres decir O sea, es un poquito contradictorio, ¿no? Fíjate que, claro Ahí hay dos lecturas, ¿no? Una Que es la que tú acabas de mencionar Que es muy correcta Y otra Que cuando tú Dejes ese argumento Que es muy válido Ellos van a decir No, señores Pero es que todas esas imágenes Son de ciudades Donde los gobernadores Y los alcaldes Son demócratas Eso es lo que van a decir ¿Por qué van a decir Que esta ciudad es podrida? Porque La gobierna Un demócrata Este Estado Está así Porque los demócratas Lo arruinaron Etcétera, ¿no? Ese va a ser el discurso Sí, eso tienes razón Aunque Aunque Lo que tú señalas Es muy válido Porque evidentemente El primer mandatario nacional Es el que está llamado A Valga la redundancia A hacer el llamado A la unión El llamado A la paz Y fraternidad Entre todos Etcétera Y no ha sido así Eso lo tenemos claro Pero bueno Siempre va a haber Se puede escudar En ese tema De que mira Pero Esos estados Están bajo Jurisdicción Demócratas Nos vamos a ir a una pausa Efraín Vámonos a la pausa Para compartir Otro de los micros De los amigos De los amigos De Hispanic Federation Motivando al voto Hispano Nos vamos a ir también Con una pausa musical Y al regreso Seguimos conversando Ya para entrar En números A ver cómo Vemos los números De aquí al martes El peso De los Estados Unidos En el mundo También lo que yo diga Impacta no solamente Este país Sino al resto del mundo Niña Duerme tranquila Tu sueño Sueño sagrado Otra Falsa alarma Fue ruido Fue solo ruido Veo Veo El Mañana ¡Suscríbete al canal! 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 calma, sin miedo a que tengan una deportación. Es correcto, buena esa aclaratoria. Entonces, hay un sector de la población venezolana que vive acá en los Estados Unidos, que está, digamos, evidentemente para nadie es un secreto que la política migratoria de la actual administración no es immigration friendly, por no decir otra cosa. Y, bueno, por su lado, la opción demócrata ofrece a través de Kamala Harris, al menos cuando estaban en las primarias de ellos, ella dijo que de llegar a ser ella la presidenta, ella iba a otorgar mediante un decreto, cosa que está facultada como presidente, un alivio migratorio a los venezolanos. Biden en algún momento también lo mencionó, pero están los otros venezolanos que a mi juicio son la mayoría que dicen, no, nosotros lo que queremos es un hombre firme que continúe con las sanciones, con la presión diplomática y, por qué no, en algún momento aplicar otras opciones. Y eso lo ha pregonado y lo ha ofrecido el presidente Donald Trump, ha hecho, sin duda alguna, ha tomado medidas que jamás ningún otro presidente de los Estados Unidos tomó en cuanto al chavismo y él promete lo que dijo hace poco, que él antes de terminar su segundo mandato, él va a tener un hemisferio libre de socialismo y siempre nombra en este orden Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces, hay un gran sector de la población venezolana, evidentemente los que votan ya tienen su situación migratoria sin ningún problema, esa gran mayoría va por la opción del presidente Donald Trump. Bueno, en eso tienes razón y obviamente hay que poner en claro que pues también dentro de la serie de pólizas que ha tomado Trump, también hay otras que pudo haber tomado sin necesidad de correrla como quien dice por el congreso para poder ayudar a la comunidad venezolana, igual que hay muchas cosas que él pudo haber hecho para haber ayudado a la comunidad puertorriqueña, pero no las ha hecho hasta ahora. Hubo algo muy interesante que me sorprendió de buena manera, de grata manera esta semana, el día martes si mal no recuerdo, el senador Marco Rubio entregó una misiva al presidente de los Estados Unidos y la hizo pública en sus redes sociales, en su página web, solicitando ya que no se aprobaba el TPS, ya que el digamos el que está a cargo de Homeland Security no ha querido usar su facultad para otorgarlo a los venezolanos debido a que el Senado tiene eso trancado, él le solicitaba debido a la situación en Venezuela, debido a la alarma que le causó saber que 188 venezolanos fueron deportados en este año fiscal aún cuando no hay vuelos directos, aunque contravenga las normas internacionales al no haber vuelo directo, al no ser seguro y para ser coherente con el discurso y todo lo que ha hecho en favor de Venezuela con el tema de las sanciones, con el tema de designarlo como lo que es un arco régimen, entonces para continuar y ser coherente él le solicitaba que ya que no se podía aprobar el TPS usara, utilizar a su facultad como primer mandatario para aprobar al menos un DIT, el DIT recordar que es un mecanismo que evita la deportación de cualquier ciudadano del país que se le designe y me pareció interesante porque no esperaba que el senador Marco Rubio que siempre ha sido muy vocal y ha apoyado muchísimo la causa venezolana en todos los sentidos le enviara una comunicación pública al presidente Donald Trump más estando a pocos días de las elecciones pidiéndole que aprobara ese mecanismo para los venezolanos pero definitivamente es interesante que que Marco Rubio pues haya hecho esta movida pero a la misma vez es como un como dicen los americanos un catch 22 porque porque pone un compromiso al presidente en el cual él obviamente no está listo para entrar precisamente y entre otras eso es lo que llama la atención entre otras cosas también tienes que tomar por cuenta de que ahora mismo hay demasiado muchas situaciones que pueden tener una solución inmediata a base de lo que es el congreso y las acciones del presidente como por ejemplo ahora mismo hay mucha gente que está esperando ver qué se va qué va a pasar con él si habrá otro siguiente estímulo ok en la parte económica claro y eso a nivel nacional o sea tantos puertorriqueños como venezolanos que están aquí que ya son residentes legales como como todos los americanos están bajo la bajo la vigilia de ver si va a caer algo más en su dirección y más en un tiempo en el cual hemos visto un aumento en el desempleo y no solamente un aumento en el desempleo sino también en la cantidad de casos de COVID y que cuando esto se va combinando obviamente se van cerrando más ventanas de empleo porque hay muchos negocios que van a estar cerrando debido a la situación en las que se encuentran que no pueden proveer servicios o ciertos productos dado la la condición que que se complica con lo con el COVID entiendo bueno sí indudablemente que la parte económica fíjate evidentemente no es culpa del presidente Donald Trump el tema del COVID o sea que haya sucedido claro nadie le está culpando de que la gente se enferme de COVID pero obviamente es importante destacar que tanto el Congreso el Senado y el presidente tienen la habilidad de poder crear los convenios necesarios para poder dar soluciones a muchas personas ahora mismo tenemos mucha gente aquí en la Florida por ejemplo hablando de Orange County que están con el Cristo en la boca esperando a ver qué va a suceder en cuanto a si hay algún tipo de ayuda monetaria más allá de lo que pueden estar haciendo localmente las autoridades dado el caso de que están por ejemplo familias enteras desempleadas y no pueden pagar su renta y hay gente que están están al a un pelo de que los a la calle si evidentemente tiene tiene esa facultad y no no sé para muchos no se ha hecho suficiente está el tema también del manejo de la pandemia que para muchos no ha sido el más adecuado y independiente de que para muchos no haya sido adecuado mi opinión en cuanto al tema es que lo estoy tratando de poner de una manera bonita porque es que si ya tú sabes y toda la información está allá afuera y está disponible y tanto entidades como nosotros que estamos hablando constantemente de la situación que con el COVID que es lo que está sucediendo este cuáles son los casos las cosas que están sucediendo a diario en el condado así a través de otra de muchos grupos de medios en todos los Estados Unidos que se encargan de informar a sus comunidades está en nosotros como ciudadanos entender que hey si tú lo mejor que puedes hacer es protegerte no te metas en tal sitio no te metas en en espacios concurridos con mucha gente mantén la distancia social ponte tu mascarilla usa tu sanitizer usa prudencia pero es bien fácil también sentarse y echarle la culpa ah que si el gobernador abrió acá el restaurante y cuando yo fui a comer me enfermé bueno si tú hubieses tomado un poquito de precaución y quizás hubieses tomado las medidas necesarias bien puede ser que hubieses ido al restaurante y no te enfermaras o hubieses optado por quedarte en tu casa y no te enfermaras de igual manera pero esto cae sobre todo también sobre la individualidad de cada persona a la hora de tomar las decisiones que van a tomar por ellos y por su familia no claro es así el tema el tema de la pandemia en realidad no debería ser un tema de índole ideológica ni política sino es un tema netamente sanitario y bueno ahí está el tema ahí está Europa Europa ya Alemania Francia España y Londres por ejemplo en Inglaterra ya tienen medidas nuevamente de confinamiento medidas de toque de queda etcétera por el aumento ellos ya Europa está en esa segunda ola esa segunda tan esperada y temida ola y nosotros ahora vamos vamos en vamos en aumento y se espera que ahora con el cambio de clima y las combinaciones del flu y la gripe y todo lo demás se vaya a complicar más la cosa y va a ser un chiste malo pero solo lo entenderían los venezolanos así que mejor no lo hablo ok cuando dijiste el flu yo dije no el palto levita ok el flu le decimos al traje con corbata en Puerto Rico creo que también hay gente que todavía le dicen así también bueno el flu iba a decir el palto o el smoking pero bueno era un chiste malo de esta hora la gabardina la gabardina la gabardina te parece si nos vamos a la segunda y última pausa de hoy vamos a hacer solo dos una pausita musical y con el otro de los micros que nos faltó creo que lo pusimos repetido pero si podemos repetir uno de los tres micros la pausa musical y al regreso ya vamos para las conclusiones finales de este tema que bueno que tendrá su desenlace el día martes su desenlace esta novela se acaba en noviembre 3 así que ese sería el gran showdown o sea es así teníamos que haber puesto hoy The Final Countdown quiero recordarles que llegamos a ustedes todos los lunes miércoles y viernes 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más estamos en el dial 100.7 FM y a través de www.mascienfm.com y la opción del Facebook www.facebook.com backslash más 100 FM nos vamos a esta pausa cortita y ya regresamos con el final del programa de hoy con la parte final no se muevan ni nada duerme tranquila quiero solo hablar contigo una vez y me voy no me impongas tu castigo tu sonrisa marcada o tu noble mirada tu sistema tu sistema me impresiona con gentiles palabras te limitas mis ganas no cuando el miedo se va cuando crees que todo se ha ido y cuando quieres solo quedan ganas de llorar un defenso como un niño en tus brazos estoy oír cada vez que te respiro tú mantienes distancia y la niña en tu cara no se mueve ya por nada por un grito distante por un grito distante mi actitud es delirante y no es que solo estoy cuando creo que todo se ha ido y cuando quiero hablar solo tengo ganas de llorar no te mueves ya por nada solo tengo ganas de llorar por un grito distante por un grito distante mi actitud es delirante y no es que solo estoy cuando creo que todo se ha ido y cuando quiero hablar solo tengo ganas de llorar solo tengo ganas de llorar cuando el miedo se va cuando creo que todo se ha ido cuando quiero hablar Solo tengo ganas de llorar Ganas de llorar Gloria al bravo pueblo, que con tu voto se escuche tu voz en la Florida Y que tu grito de lucha retumbe a lo largo y ancho de nuestra bella patria Por nuestra gente y por un futuro mejor para todos Haz un plan y vota en estas elecciones Buena música y buena información Es Caja Musical Con Ignacio Carrasquero Por más 100.7 Bueno, llegamos a la parte final de la edición del día de hoy Ahí veíamos otro de los micros de los amigos de Hispanic Federation Y bueno, en este caso dirigido netamente a la población venezolana americana En este caso para, bueno, motivarlos a votar Entonces va a ser interesante este 3 de noviembre Vamos a ver si no hay un desenlace como cuando fue Bush contra Al Gore Que tuvieron que contar hasta la última papeleta Aquí en la Florida precisamente Y me acuerdo que eran unos Veían los cartoncitos perforados Para ver dónde había quedado cada voto Y la diferencia fue mínima en esa oportunidad Fue una diferencia muy pequeña Precisamente aquí en la Florida Esa quizás es otra de las cosas que mucha gente no entiende Que cuando votan dicen No, pero es que fulano sacó 100.000 votos más que el otro ¿Y por qué no ganó? El voto popular Y una cosa es, precisamente Ignacio Una cosa es el voto popular Y otra cosa es el voto electoral Entonces, Jovia De hecho Cuando la suma Cuando la suma del colegio electoral Es mayor Pues básicamente no importa lo que diga el voto popular Es lo que diga la suma de los números de los colegios electorales Y es una de las cosas que más se critica aquí en los Estados Unidos Porque piensan que ya el sistema de colegio electoral es obsoleto Y que en realidad no representa a la población en general ¿Sabes cuántos, cómo se repartieron los votos en esa elección entre Bush y Al Gore en Florida? 48.84% de los votos fueron para George Bush Y 48.83% porcentualmente Estamos hablando de los votos fueron para Al Gore O sea, en el voto popular ganó Bush por boom La cantidad total de votos 2.912.790 Versus 2.912.253 O sea, que estamos hablando que la diferencia fue de un poquito más de 500 votos Para decidir el Estado Y en la Florida hay 100.000 venezolanos que tienen el poder de cambiar Esa escala en cualquier momento dado Sin contar al resto de los puertorriqueños que llegaron de la diáspora Por los huracanes y los terremotos Bueno, votaron casi 6 millones O sea, 6 millones de personas en Florida para esa elección Y esa fue la repartición Bueno, unos votos minoritarios que rondaban desde los 90.000 hasta los 36 Una persona tuvo 36 votos Ahora, increíble, ¿no? Y ahí mencionas algo que me gustaría tocar Antes de despedir el programa Todavía nos quedan unos minutos Explicar un poco, ¿no? A la gente que nos escucha desde otras partes El tema de los colegios electorales ¿Cuánto es la cantidad que se necesita Mínima para ganar? 300 y tanto, ¿no? Que es la mitad más uno Ok No, no me sé el número de sector ahora mismo Ahora, de esos 300 y tantos que se necesitan Están repartidos de acuerdo Proporcionalmente de acuerdo a la población estatal En este caso, California Por ser el estado que más población tiene Reparte 55 Seguido de Texas Que creo que reparte 29 Y Florida 26 Yo dije 29 al principio Florida son 26 en realidad Son los tres estados que más votos reparten Ahora Sucede Y de esos tres Texas y Florida Son ahora mismo los más batallados Para tratar de ganar el voto hispano Por Biden y por Trump Claro, porque están indecisos A diferencia de California Ahora, otro tema interesante Que tú mencionabas al comienzo El voto popular Que viene siendo Como en casi todas partes del mundo El total de votos Sí, el total de votos obtenidos No necesariamente Te hace acreedor De De la presidencia Lo que importa es que ganes O sea, que ganes Tu colegio electoral Sí, la suma de los colegios electorales Que sumas los 300 y tantos necesarios Ha habido en varias oportunidades De hecho Que el Que resulta vencedor No ganó En voto popular Perdió por dos Por tres millones de votos Pero Obtuvo los estados claves Por supuesto Uno Sin menospreciar A ningún estado Dakota del Norte Por ejemplo Creo que reparte como dos o tres Sí, son estados Que son estados agrícolas Que en realidad La población es ínfima Comparado a estados Oeste Como pólitos Como Lo es California Nueva York Texas Florida Illinois Los estados más poblados Claro Con ciudades más importantes Fíjate que estados como esos Que tienen 500 600 mil habitantes Algunos un millón de habitantes Reparten muy poco Y Hay estados Los costeros Sobre todo Costa Este Costa Oeste Y bueno En el caso de Texas Ya en el medio de Estados Unidos Son los que Tienen más población Y bueno Es donde está la La pelea Digamos De De los votos Florida por lo general Siempre es muy disputado Porque nunca hay una Claro Un claro favoritismo Ni a los azules Ni a los rojos Entonces siempre están ahí Buscando Cazarlos Y enamorar Es que la Florida La Florida es un estado Bien Efímero Por la sencilla razón De que Número uno Tenemos una población Que está basada En Adultos retirados Que mucha gente De por ejemplo El norte Nueva York Nueva Jersey Vermont Se cansaron del frío Son personas que son mayores de edad No quieren lidiar con esa vaina Y dicen No yo me voy ahora Para Orlando Me voy para Miami Me voy para The Villages A pasar mi vejez Porque yo En The Villages Son republicanos Casi todos Ya pero Dicen básicamente Yo no voy a estar pasando Para este Palo enfrente de mi casa Yo no quiero lidiar con la nieve Que se ve bonita En una postal Llámame aquí A vivir el sueño de Jimmy Buffett Con Margarita Bill A verme Mi daiquiri Tranquilo En un sitio Donde no cae nieve O sea que tenemos ese factor Y entonces ¿Qué pasa? Que obviamente Esos adultos Cuando se mudan Pues también se mudan Con su voto No van a votar Ausente en otros estados Cuando van a votar aquí Además de que El puertorriqueño Que llega Por lo general Llega O a Nueva York O a la Florida Y ahora están llegando Más a la Florida Porque El costo de vivir Nueva York Es mucho más alto Al igual que Ahora Ya hay muchos puertorriqueños Que no están llegando A la Florida directamente Sino que están llegando A Texas Porque Siendo un estado más grande Y un estado Que se está abriendo más En cuanto a A la cantidad de hispanos Que vienen llegando Tanto del cruce de la frontera Como de La diáspora Que se está mudando Pues ven que Hay más oportunidades De trabajo bilingüe Y más oportunidades De trabajo en español En esa área Y pues Obviamente El estado de la Florida En ese aspecto Además de que Contamos a los venezolanos Y a los cubanos Que Van legitimando Sus procesos Y que se quedan aquí O que deciden Hacer Residencia aquí Y no irse Por ejemplo A otros estados A vivir Contando todo Ese flujo de gente Que siempre es constante Pues Se da la posibilidad Que por ejemplo Tengamos un año Como este La capacidad De decir Que ahora Más que nunca Tenemos una población Hispana Altísima Comparado a muchos Años anteriores En la Florida En total Claro que sí Fíjate Te quería preguntar Aquí todo Bueno Por lo general Se hace Los resultados Los pueden dar Ya muy rápido Las encuestas Los exit poll Son públicos Y se dicen A través de los distintos medios Salvo aquella vez Con Al Gore y Bush Donde tuvo que haber Un recuento Etcétera En condiciones Normales A qué hora Aproximadamente Ya sabríamos Quién es el O sea Si repite El actual presidente O si tenemos Presidente nuevo Yo creo que Eso también va a ser Algo histórico Porque Ahora mismo Te hemos corrido Con la Con la participación Más alta En la historia De lo que es La campaña Bueno Lo que es La temporada electoral En los Estados Unidos Han salido Muchas personas A votar Tanto En el Early voting O en el voto temprano Y por correo Y eso ayuda A agilizar Ciertos aspectos De lo que es La La hora De la tabulación De los De los votos Y el conteo Pero También va a haber Mucha gente Que están Como siempre Esperando el último minuto Para ir a A votar En el día De las elecciones Hasta cierto punto Vamos a tener Una cantidad De resultados Bastante Sólidos Yo te diría Que la noche De Del día De noviembre 3 Dado el caso De que Como Vuelvo y repito Tuvimos La La participación De mucha gente A través de lo que es El correo Y a través Del voto ausente O a través Del mailing vote O a través Del early voting Pero Los conteos Finales Y dado la situación Que ya hemos visto Que el presidente Ya en varias ocasiones Ha mencionado Que él Básicamente Como decía Joe Rivera It's not over Till it's over Esto no se acaba Hasta que se acaba Él no va A Aceptar O va A Ceder Ningún tipo De De espacio Hasta que se cuenten Todos los votos Para tener una decisión Final Pero Dentro de eso Dentro de eso Él también quiere Que se cuenten Todos El mismo día Claro Si hay una Un número reñido Evidentemente El deber ser es ese Contarlos todos Claro Yo recuerdo Una oportunidad Creo Que fue cuando ganó Ronald Reagan A Jimmy Carter En el año 80 Ya boté Ya boté la cédula Como se dice Coloquialmente hablando Bueno Yo estaba pequeño Y Estábamos en la ciudad De Nueva York Y recuerdo En el hotel En la habitación Viendo Bueno Creo que ya era Color del televisor Pero viendo Los resultados Y Jimmy Carter Reconociendo La derrota Creo que sí Año 80 Debe haber sido eso En esas elecciones Donde salió Vence A Ronald Reagan Pero bueno El deber ser En todo caso Es ese La realidad La realidad Es que vamos a saber Seguramente Si tenemos Nuevo presidente En noviembre 3 Siempre y cuando Tengamos Un porcentaje Que sea Tan Grande Como para poder Marcar una diferencia Que Que no se vea Afectada Por ningún tipo De otros votos Que vayan entrando A los próximos Dos Tres días En el conteo Por ejemplo Si son Si hay una buena Si hay una diferencia De digamos 55 A 44 Pues obviamente Ya no hay más Nada que buscar Ahora mientras Estemos en 49.5 Y 49.5 Entonces Siempre va a haber Espacio para Para exigir Que se haga un conteo A mano Es así Y cuidado Porque hasta Con 47 También lo pueden pedir O sea Que no te sorprenda Es así Bueno nada Esperaremos Efraín De todos modos Tenemos un programa Antes de las elecciones Tenemos un programa El día lunes Y probablemente Estemos conversando Con la gente De Hispanic Federation Nuevamente Y bueno Ahí daremos Digamos Lo que pase De aquí A ese día lunes Lo que pase Este fin de semana Recordar que Ambos Candidatos Andaban en campaña Este fin de semana En el caso de Biden Iba a estar En tres estados Del centro El día de hoy Y bueno Estuvieron en la Florida Ambos también Hace poco O sea que La lucha aquí sigue Hasta el último día Hasta las últimas horas Previas a la agencia Así mismo es Y creo que mañana También hay una serie De De eventos Que tiene la comunidad Venezolana Tienen una caravana Que organizan Los amigos De Casa Venezuela Una caravana No partidista Que simplemente Para incentivar Y llamar al voto De la comunidad Venezolana Déjame ver Si la tengo aquí Para compartir La información Antes de despedirnos Yo creo que si la tengo Me la envió El señor William Díaz De Casa Venezuela Compañero Acá en la radio Y por aquí La tengo Creo Aquí está Gran caravana En apoyo E incentivo Al voto Latino Domingo Primero de noviembre Participa y vota Y calentando motores Bueno eso se habla Para el tema De la consulta También de Venezuela Los puntos de encuentro Dos de la tarde En Kissimmee En el centro comercial Plaza del Sol Dos y cuarenta y cinco En Hunters Creek En el parking De Tupperware Tres de la tarde Lake Nona En Arepa Burger Y tres y quince En el downtown Frente Bueno cerquita Al downtown En Fashion Square Mall En el parking Son sitios Bien emblemáticos Para los venezolanos Especialmente Los dos O sea Hunters Creek Y Lake Nona Donde hay Gran cantidad De venezolanos Eso entonces Es a partir de las dos De las dos De la tarde Este domingo Una caravana Para incentivar Al voto Venezolano Efraín Bueno nada Quiero darte las gracias Estuvimos Por esta Pedagógica Y didáctica Y didáctica conversación Estuvimos Explicando Un poquito Y disculpen Disculpen Los golpeados De los controles No hay problema Que bueno Estamos estrenando Cónsula nueva Y estrenando Estudio nuevo Y no es fácil Bueno esto será Todo de mi parte Cuídense mucho Será hasta el día lunes Si Dios quiere Si Dios lo permite Y bueno Si se animan Y tienen derecho A voto Acérquense el domingo A la caravana Y bueno A votar A los que puedan hacerlo El día martes Igualito Y aún no tenga Aún no tenga Derecho a voto O sea Aparte del De este evento Porque Definitivamente Es importante Que concienticemos A gente Que si tienen El derecho A votar No es tanto El derecho a votar Sino que es un deber Cívico salir a votar Porque cuando tú Votas Independiente De por quien Sea que votes Pues Elige Elige quien tú quieras Pero lo importante Es que des Ese voto Que te represente A la hora De De tomar esa decisión Y de De que llegue el momento Del voto Porque eso Nos va a ayudar Como hispanos A crear un precedente Y a que Empiecen a tomar La comunidad hispana Más en serio Más Eh Eh Se me va la palabra Más Eh Pero tú me entiendes Más Más sin FM Más sin FM No Más en serio Y más enfrente Más Más En centro De lo que es La Florida central Y lo que nosotros Representamos Para esta comunidad A la hora De que Se abran oportunidades Programas Y ayudas Además de oportunidades Para la comunidad hispana Ahora me salió Ahora me salió Ahora me salió El lunes Igual estaremos Recordándoles Todo el tema De las elecciones Que es el día martes Y bueno De mi parte Esto fue todo por hoy Muchas gracias Efraín nuevamente Por la conducción La dirección técnica Y por la compañía En la conversación Cuídense mucho Será hasta el día lunes Si Dios quiere Esto fue todo En Caja Musical Bye bye Esto fue Caja Musical Gracias por la compañía Recuerden que pueden Seguirnos en nuestras Redes sociales Aroba Caja Musical Piso Bajo Y nuestra página De Facebook Más 100 FM O mantente actualizado Visitando nuestro blog Cajamusicalve.blogspot.com Hasta la próxima WUOHLP Union Park Orlando Más 100.7 Porque tus oídos Merecen más